¡Hola, hola, hola! Muy bien esto, ¿eh? A ver qué pone. Estos son asientos del Cablerón, del Vicente Cablerón. ¡No, sí! No lo busques. No hay lugar en el mundo en el que se pueda sentir el fútbol como se siente aquí. La tío o la tío. La tío o la tío. Eso nos hace mucho. ¡No hay lugar en el que se puede sentir el caballero en la tío. ¡No hay lugar en el que se puede sentir el caballero en el que se puede sentir el caballero en el de México!